Todas queremos lucir con estilo y hacer todo lo posible para aprender lo máximo que podamos sobre las tendencias para estar al día con el resto del mundo. Pero además de eso, también debes prestar atención a las antitendencias para evitar usarlas y arruinar tu look. Aquí hay una lista para seguir y salvar algo de tu tiempo y tu reputación de ícono de la moda. 1. Chaquetas y abrigos de piel sintética de llama. Esta prenda ha estado de moda tanto tiempo que ahora usarla te pone en riesgo de estar fuera de tendencia. Este pelaje se ve demasiado barato y llamativo. Además, es difícil combinarlo con otras prendas, lo que hace que estas chaquetas y abrigos sean poco prácticos. Es mejor elegir ropa clásica como abrigos ligeros, abrigos de tuido de lana o chaquetas de cuero. 2. Mayas de red. Ok, señoras. Pongámonos de acuerdo en una cosa de una vez por todas. Las mallas de red se ven anticuadas. No están de moda. Y bueno, simplemente son inapropiadas en cualquier situación. A menos que estés atrapada en una isla desierta y quieras algo para atrapar peces. Aunque ha habido una tendencia reciente a usarlas debajo de los jeans rotos, usándolas lo suficientemente alto como para que sean visibles. Pero afortunadamente, es hora de olvidarse de eso y volver a las medias monocromas tradicionales. 3. Trajes de baño con encaje. En temporadas anteriores, probablemente hayas visto cuán diversa y audaz fue la moda de la playa. Las mujeres seguidoras de la moda usaban trajes de baño no solo con encajes intrincados, sino también con brillos. A pesar de que esas piezas se ven increíbles, especialmente en la piel bronceada, la tendencia ha cambiado. Ahora la regla es, menos es más. Es por eso que debes buscar trajes de baño simples en colores sólidos sin ningún elemento decorativo. 4. Pantalones cortos de jean rasgado. Podrías quererlos y pensar que son la mejor opción para el verano. Pero la verdad es que esos mini pantalones cortos desgarrados ya no te harán lucir elegante. Lo mismo ocurre con los pantalones cortos con diferentes elementos decorativos, brillo y otras cosas por el estilo. Sus días se han terminado por ahora. Si deseas usar algo más moderno, elige pantalones cortos sueltos en la mitad del muslo, hechos de tela de algodón firme con decoraciones mínimas. 5. Vestidos bandage. Resaltar demasiado tus curvas ya no es una tendencia. Por eso es mejor decir adiós a estos vestidos. Además, los vestidos bandage son realmente incómodos, porque generalmente están hechos de tela gruesa que restringe tus movimientos y a veces incluso la respiración. Si tienes ganas de usar algo para acentuar tu feminidad, debes elegir vestidos informales y sueltos hechos de material natural. Solo ponte un cinturón y un look relajado pero atractivo y está listo. 6. Mochilas y cangureras. Cuando se trata de accesorios, no se puede negar el hecho de que las mochilas y las cangureras han estado en lo alto de la lista de moda durante mucho tiempo, son realmente cómodas y tienen el poder de darte ese look fresco. Pero desafortunadamente se están quedando obsoletos rápidamente. Bolsas de estructura clásica están en aumento de nuevo, así como las carteras sobrecoloridas que pueden animar fácilmente cualquier atuendo. 7. Gargantillas. Sé que llevarlas te hace sentir rebelde. Además, resaltan la belleza del cuello y combinan con casi todo. Pero es mejor dejarlas atrás y seguir adelante. La próxima vez que compres collares, pon atención a las delicadas cadenas doradas o plateadas o a un lindo pañuelo de seda. O puedes pedirle prestado un collar de perlas a tu abuela, ya que las perlas están regresando a la lista de la moda. 8. Tops de hombro frío. Esos tops se ven muy atractivos, especialmente junto a las gargantillas, pero casi han desaparecido de las pasarelas de los diseñadores de moda famosos. Ahora, si tienes ganas de acentuar el cuello y la clavícula, debes optar por piezas con escotes en forma de V. También puedes usar artículos más modernos hechos de telas transparentes para lucir tus hombros. 9. Ropa con codos remendados. Cuellos de tortuga y chaquetas con este tipo de decoración estaban muy de moda hace unos años. Pero seamos realistas. En realidad, no te hacen lucir mejor y hasta pueden hacer que te veas descuidada. Así que deja esos artículos en casa. Para reemplazarlos con algo, prueba con chaquetas clásicas y cuellos de tortuga sin parches. Te verás más elegante. 10. Pantalones de cuero. Apuesto a que te sientes como una verdadera rockstar cada vez que los usas. Pero si eres fan, tal vez sepas que las piernas sudan debajo de este tipo de material. Por suerte, los pantalones de cuero finalmente están pasando de moda, por lo que puedes ponerlos en el rincón más alejado de tu armario sin lamentarlo. Intenta cambiarlos con pantalones de mezclilla negros que te darán el mismo efecto adelgazante. 11. Jeans ajustados. Los estilistas y diseñadores ya no piensan que los jeans ajustados son algo que debas usar si sigues la moda. Además, seamos honestos, simplemente no se adaptan a todos los cuerpos. Dependiendo del tipo de tu figura, pueden verse bastante poco halagadores y enfatizar las imperfecciones, que es algo que debes evitar a toda costa, ¿verdad? Hoy, la mayoría de los amantes de la moda optan por los llamados jeans de mamá que son altos y sueltos. 12. Bordado. El bordado como elemento decorativo se puede encontrar básicamente en todas partes, en camisas, chaquetas, faldas y vestidos. Ha sido una opción realmente útil para aquellos que querían agregarle vida a un atuendo común. Sin embargo, las piezas con bordado ya no se consideran de moda. Supongo que es hora de explorar otras formas de hacer que tu look sea más vibrante. Por ejemplo, eligiendo un color brillante o cortes inusuales. 13. Demasiado estampado de leopardo. Este patrón tuvo un regreso bastante exitoso, pero algunas personas se dejaron llevar un poco, usándolo en faldas largas, abrigos de piel y leggings. Para lucir el estampado de leopardo de la manera correcta, nunca debes olvidar que es mucho mejor hacer que sea un complemento llamativo de tu traje y no su parte principal. Intenta elegir artículos pequeños como una bufanda, un bolso o zapatillas con estampado de leopardo. Pero no los uses todos a la vez. 14. Patrones florales. Todavía están en todas partes, desde la ropa interior hasta la ropa exterior. La ropa con estampado floral realmente se ve adorable y se adapta a la mayoría de la gente. Pero usar estos artículos ahora podría ser un error de moda, porque la mayoría de los diseñadores famosos se negaron a usar patrones florales en sus colecciones más recientes. Hay muchas otras fábricas, diseños y colores inusuales, por lo que tienes muchas opciones para elegir. No tengas miedo de experimentar. 15. Abrigos ajustados. Estos abrigos tienen sus ventajas porque marcan la cintura, lo que hace que el atuendo sea realmente favorecedor. Pero el problema es que se ven bien principalmente en mujeres pequeñas y se ven un poco raros con faldas o vestidos. A partir de ahora, los abrigos ajustados y cualquier ropa exterior ajustada en general se han quedado obsoletos. Los diseños rectos e incluso los de gran tamaño serán más favorables, porque puedes combinarlos fácilmente con faldas, jeans y vestidos. 16. Ponchos. Si eres dueña de este artículo, entonces sabes lo acogedor que es. Es realmente perfecto para el clima frío. Además, los ponchos hacen que los trajes comunes sean únicos. Pero ahora es mejor regalarlo a tu abuela, ya que los estilistas creen que los ponchos son realmente poco halagadores. Al menos cuando se trata de proporciones corporales. Te hace lucir más grande y oculta tu cintura incluso si lo usas con un cinturón. Un traje ajustado con pantalones de gran altura y una chaqueta cruzada es una opción mucho más elegante. 17. Pañuelos de gran tamaño. No solo protegen tu cuello, sino también los hombros del viento y del frío. ¿Qué hay de malo en ellos? podrías preguntarte. La cosa es que, por lo general, deforman las proporciones naturales del cuerpo. Hacen que la parte superior del cuerpo parezca demasiado voluminosa, especialmente si usas pantalones ajustados o una falda lápiz. Hay otras formas de mantenerte cálida y cómoda que te hacen lucir más elegante. Por ejemplo, prueba con un suéter de cuello alto. 18. Pantalones con cremallera atrás. Muchas mujeres los aman por su diseño original y el enfoque en las caderas. Estos pantalones realmente parecen interesantes, pero definitivamente están lejos de ser cómodos. Además, esta tendencia se ha extendido muy rápidamente, por lo que perdió su popularidad igual de rápido. Además, estos pantalones pueden ser inapropiados en algunos casos. Así que, volvamos a los viejos y clásicos jeans que te permiten ver si hay algún problema con la cremallera. 19. Anteojos espejados. Oh, cuando la moda han estado por muchas temporadas seguidas. Casi todos los tienen o quisieran tenerlos. Si eres el segundo grupo, entonces es mejor que actualices tu lista de deseos, porque ya no forman parte de la tendencia de la moda. En su lugar, deberías probar con anteojos ultra estrechos o de formas geométricas. Anteojos de sol con doble barra también son populares ahora. Pero no olvides que el tipo de anteojos debe coincidir con la forma de tu cara. Si tienes dudas, elige anteojos negros de gran tamaño porque son un clásico atemporal. 20. Faldas campanas. Son lindas y te hacen sentir como una verdadera princesa, pero esta tendencia está perdiendo su posición. Hoy en día están de moda las siluetas suaves que fluyen sin demasiado esplendor. Puedes usar faldas ajustadas o una falda mini holgada con un dobladillo asimétrico. La lista de elementos que puedes combinar con ellas es interminable. Crop tops, blusas, suéteres, etc. Ahora es el momento de una pequeña confesión. ¿Cuál de los elementos de esta lista tienes en tu guardarropa? Cuéntame en los comentarios debajo. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigas. ¡Pero hey! No te vayas a ningún lado todavía. Tenemos más de 2.000 videos increíbles para que veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el video del izquierdo a la derecha, hacer clic en él y disfrutar. ¡Quédate en el lado genial de la vida!